Esta es increíble, aunque parezca y aunque la nieguen en el norte, pero la vamos a dar a conocer. Resulta que en las últimas horas, medios eslavos como RT da cuenta que la armada persa habría hecho o habría obligado salir a la superficie a un submarino de Estados Unidos en el Estrecho de Hornús y lo ahuyentó. Esto es lo que dice la noticia. El contexto de toda esta información es que esto habría sucedido el jueves a primeras horas, donde la armada persa detectó el submarino de propulsión nuclear. Estamos hablando que es el submarino de propulsión nuclear, el USS Florida, allí en el Estrecho de Hornús, cuando estaba realizando labores de patrullaje y le obligó salir a la superficie y a cambiar su trayectoria, según la declaración que ha expresado el comandante de la Armada, el contralmirante Charam Irani, citado por la agencia de noticias Taznim. El alto cargo militar ha dicho que el submarino iraní Fateh fue el que detectó al USS Florida cuando éste transitaba de una manera sigilosa y que posteriormente realizó maniobras para obligarlo a que saliera a la superficie. Según iraní, el submarino norteamericano recibió las advertencias cuando se acercó a las aguas territoriales de Irán. Ahí fue cuando cambió su trayectoria de conformidad con las reglas internacionales y prosiguió su navegación escoltado por el FATED. En este contexto, según la información de los medios eslavos, dice el comandante de la Armada, destacó que las fuerzas de Estados Unidos tienen que explicar por qué el submarino violó las reglas internacionales de la navegación en mayor parte de la ruta, según recoge Taznim. La advertencia reciente de la Armada iraní para Estados Unidos es que debe de respetar todas las reglas internacionales de ahora en adelante, reiteró. Mientras tanto, la versión por parte del comandante de la quinta flota de Estados Unidos, Timothy Hawkins, dijo a Reuters que el submarino no navegó por el Estrecho de Hornuz recientemente. Hoy, la reclamación representa, según el funcionario militar de Norteamérica, un caso más de desinformación y que no contribuye a la seguridad y a la estabilidad marítima regional. A principios de abril, Washington habría anunciado el despliegue del submarino de propulsión nuclear el USS Florida en la quinta flota estadounidense con base en Bahrein para garantizar la seguridad y la estabilidad marítima regional. Días antes, el Pentecostal decidió mover el portaaviones, el USS George W. Bush, para que esté ligeramente más cerca de las costas de Siria. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país persa, Nasser Kanani, declaró que mediante el envío del submarino y el portaaviones a Asia Occidental, pese a que la región no necesita la presencia de fuerzas militares extrarregionales, el norte intenta ocultar el declive de su poder en el mundo. Kanani acusó al norte de benicismo y de fomentar inestabilidad en la región. Las últimas decisiones del norte de carácter militar contra bien en la voluntad de las naciones de Oriente Medio, denunció en las últimas horas los funcionarios del país persa sobre esta noticia que le está dando la vuelta al mundo.